Música ¿Quién va a ver la verdad? ¿Quién va a ver la verdad? ¿Quién es una mula? Venga, venga aquí abajo Venga, pránse Bueno, mire Bueno, mire Esta tarde estamos denunciando A la opinión pública Que el señor alcalde Con su equipo profesional Que dice que tiene Han hecho una licitación Fransulenta Que genera, diríamos, una imagen Totalmente corrupta para el municipio de San Alem Por supuesto Esta licitación fue hecha a partir de ayer Publicada en el diario En el diario latino ¿Verdad? Entonces Que el diario latino Solo circula en San Salvador A partir de las dos de la tarde en adelante Entonces prácticamente creemos Que esto Llega a oriente Hasta las seis Entonces La ley de Contrataciones Y licitaciones públicas Dice que tienen que ser dos días hábiles Para que cualquier empresa Sanamente venga a aplicar A ganarse cualquier tipo de proyecto Pero estos proyectos Que se están desarrollando Que son cuatro Producto de un préstamo Que ha hecho el señor alcalde Y que también antes hizo Un préstamo de un millón 700 mil dólares A través de la administración Que está Y por supuesto Hoy prestó 200 mil más Creo yo también Y eso permite De que se ha hipotecado La alcaldía Por dos millones de dólares En dos años y medio Eso significa que El futuro de San Alejo Está totalmente hipotecado Se habló mucho Cuando yo salí Que yo era una persona Que había dejado hipotecada La alcaldía Por supuesto Yo solo hipotequé 18 mil dólares En 12 años ¿Cómo es posible Que este señor Hipoteca la alcaldía Con dos millones de dólares En dos años y medio? La población se pregunta ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde están los proyectos? Lo único que ha hecho Es producto El mercado Que prácticamente No consultó a la ciudadanía Si se ejecutaba el mercado La gente pues prácticamente No quiere entrar Porque es un mercado Que parece cárcel No hay consulta No hay opinión De la gente Entonces Otro proyecto grande Que se hizo en Agua Fría Que no se dio el monto Lo cual a este mercado También Se le citó Creo alrededor Como 600 mil Luego le hicieron una adenda Donde le incorporaron Creo yo Si no me equivoco 200 mil dólares más Y eso viene a generar Una incertidumbre En la población Que se pregunta ¿Dónde está El dinero Para arreglar Todas las calles De San Alejo Que están en pésimas condiciones? ¿Dónde se encuentran Los fraudulentos De estas tres licitaciones? Los fraudulentos Están en que ellos Tienen las empresas Hábiles Amigas de ellos Para que ganen Estos proyectos Y que creo No dudaría Que en este momento Ya fueron a comprar Las bases Y que empresas son Me encantaría Que la prensa Vaya a investigar Que empresas Son las que han comprado Estas licitaciones Entonces prácticamente Lo que demandamos Es que se suspenda Ese tipo de licitación Amañada Y que por supuesto Se haga una licitación Transparente Se haga una licitación De acuerdo a la ley Nosotros no le estamos Pidiendo que haga Cosas negras Que haga de lo que Dice la ley Prácticamente Tenemos entendido También que esto Tenía que publicarse En una oficina Del ministerio De Hacienda La UASI A nivel nacional Y eso no se ha hecho Están violando La ley De licitaciones Públicas Con este tipo De trabajo Que están haciendo Aprovechando Pensando De que con este dinero Que podrían adquirir Van a hacer la campaña Para que Andrés Gómez No llegue a la alcaldía Es lo que ellos dicen Pero la realidad Es que esto no es eso Lo que nosotros demandamos Es que haya Más transparencia Más eficiencia Y como Dice la población Donde está el dinero ¿Verdad? Sin embargo Si la ley dice Que hay dos días Para la etapa De licitación Todavía se falta uno Sí, pero ayer No se tomó en cuenta El día Ayer prácticamente Lo anunciaron Poniéndolo en el diario Saliendo a las 2 de la tarde En San Salvador Llegando aquí Llegó a las 6 de la tarde Prácticamente Lo que hay Es un espacio mínimo De media hora Lo que le dieron A la gente Que no está De acuerdo con ellos A que compren Las licitaciones Pero ahora todavía Hay espacio Pues yo no sé Si es verdad Pero lo que sí Puedo creer Es que ya la gente De ellos Ya compró Esas licitaciones Dentro de esas licitaciones Tenemos adoquinado Adoquinado en la Paldura Adoquinado también En la Barahona Adoquinado también Más que todo Empedrado y Fraguado En el Talcujero Ato Nuevo Y un puente Que se va a desarrollar Tenemos entendido En Bobadilla No estamos en contra De los proyectos Estamos en el sentido De que la forma De licitar Es fraudulenta Con lo cual Pues pedimos A la Corte de Cuentas Que se pongan En el sentido Porque Que no Tomar en cuenta En este momento La licitación Que se está dando Pues el pueblo Va a tomar medidas Quizás pues Más diferentes Vamos a hacer Un acuerdo También Bueno Ya todo en coro Fuera Inmar Barrera Fuera Inmar Barrera Fuera 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 Inmar Barrera Fuera ...y muera, gobierno incapaz, de dejar una alcaldía bonificado. Tenemos transparencia, un alcalde honesto, honrado, con tremenda capacidad para gobernar la castilla municipal. Yo quisiera hablar sobre eso, no sé si me pueden enfocar. Don Andrés Gómez estuvo de alcalde por 12 años, hizo actos de corrupción, todo el mundo lo sabe. Ahorita se han publicado estos proyectos, son proyectos que se van a realizar. La ley establece que son dos días y don Andrés lo sabe. Porque miren los proyectos que don Andrés hizo. Estos son los proyectos que don Andrés hizo. Enfoque en el artículo de la ley. Se publicaron, dice, dos días. Se publicaron el día 22. Si ustedes van ahorita, hay ingenieros comprando las bajas de licitación para estos proyectos. Esos proyectos, lo que don Andrés está haciendo, son actos de corrupción. Miren, señores, aquí están las bases. Vean la fecha. Traiga el que usted trae. Tráigalo usted. La evidencia de los proyectos. Traiga la evidencia, pues. No, es que mire, 22. Vea usted la fecha de diciembre, cuando se tienen que aperturar las bases. No. Pero es como que ustedes vengan por falta de ignorancia. ¿Y sabe cuál es? Yo no soy ignorante, por eso no. Aquí nadie anda ignorante. Va, va, va. Pero que estamos... Nadie anda ignorante. ¿Qué están multiplicando? Aquí no andan a la paqueta. No quiero que le hagan la paqueta. Pero no saben... Aquí no andan a la paqueta, que se quede claro. Aquí no andan a la paqueta, que se quede claro. ¿Usted va a responder a los derechos de nuestro pueblo? ¿Usted va a responder a los derechos de nuestro pueblo? No, estos son todos los proyectos que se van a realizar. Si ustedes fijan, aquí están las fechas en las que se están aperturando. Estas son las ventas de la base. Estas son las fechas que se entrega la base. Pero el pueblo quiere saber cómo se hacen esas obras. El pueblo quiere saber cuánto valen esas obras. El pueblo quiere saber. Eso es lo que pasa. Se hace un proceso, se hace la licitación. La licitación, entonces, cuando se hace la licitación, se establece cuánto es el monto. ¿Por qué? Porque no es lógico que uno diga cuánto es el monto, porque si no las empresas van a venir a ofertar. Y ellos ya van a saber. Entonces, ¿por qué no se establece? Yo le digo, la verdad yo no entiendo por qué don André Gómez se presta esto cuando él hizo estas clases de proyectos. Y también se hicieron sin proceso. Y el proceso se cumple. ¿Por qué? ¿Cuál sería lo lógico que usted como dueño de empresas se le dijera tanto vale el proyecto? Usted va a venir a ofertar en base a lo que le dijeron. Entonces, no se le dice, porque así para el que presente a menor monto, a eso se le adjudica. Vaya, ¿sabes cuál es la ley? Si, don Andrés, oígase bien. Nosotros le vamos a enseñar un informe. Nosotros le vamos a enseñar un informe que la Corte de Cuentas tiene sobre los actos de corrupción que la comunidad ha hecho. Y ¿sabes cuál es lo que me da lástima? Aquí, para que me vea la gente. Aquí están las fechas, miren, lo que se van a realizar todos. Y dice, salí, hombre, vení, hombre, dan la cara. Aquí están las fechas, miren. Don Andrés, quiero que le explique a la gente dónde está todo este dinero que usted hizo de la alcaldía. Porque usted la alcaldía no la elaboró y cobró más de 300 mil dólares. ¿Dónde están las fianzas? ¿Dónde está el dinero que usted se llevó de la gente por los procesos de cotización? ¿Dónde está el dinero, don Andrés? Son más de 45 mil dólares. Y por apurar dinero todos te entran a la alcaldía. No, señora, porque miren, no se han hecho los procesos. Miren, 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 miren los procesos. Diciembre, en diciembre, señora, es que les han mentido. Mire, pues la gente quiere saber por qué no hacen cabildos para estos proyectos. No hay cabildos. Sí, claro, eso es lo que alega la gente, que quieren cabildos, es todo. Quieren saber cuánto gana el alcalde. Y todos tienen miedo. ¡Que salga la tesorera! ¡Que salga la tesorera! ¡Que salga la tesorera! ¡Que salga la tesorera! Están hablando de desperfectos, de desperfectos, de calabillas. ¡Que salga la tesorera! ¡Que salga la tesorera! ¡Que salga la tesorera! ¿Por qué? ¿Por qué? La que es la tesora de que vivimos bien, de los productos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la empresa que presenta el tiempo, eso se le adjudica. Una vez en eso, chalala, la población se le adjudica. No, mire, mire, don Andrés, usted tuvo 12 años aquí. No engañe, no engañe, hasta por ejemplo. Fue tremendo sinvergüenza. Yo le digo así de su cara. Miren, 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 la pintalacena. Le pudo lujo a la comunal de Aguamul. Fue entrando don Iymar le pudo lujo, y él en 12 años nunca pudo un eneri en la comunal de Aguamul. ¡Nunca! Le damos ese documento. ¡Tené huevos! ¡Tené huevos! abierta algunos dos tienen el coraje perseguido 3, 3 ¡Aquí se encuentran cambios! ¡Queremos un metro de la campilla! ¡Yo lo dejo! ¡Queremos un metro de la campilla! ¡Yo tengo compromiso con mi pueblo! ¡La gente que me puso! ¡Queremos un metro de la campilla! ¡Queremos un metro de la campilla! ¡Que lo dejo! ¡Era corrupto! ¡Era corrupto! ¡El pueblo no necesita concites, ni hunda, ni queques! ¡Obras no las que queremos! ¡Obras! 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 ¡No pagará! ¡No les puedo fallar a los niños! ¡No les puedo fallar a los niños! ¡Estoy Scripture! ¡No les puedo fallar como lo hizo! ¡Mentir! ¡Mentirle! ¡Mentirle! ¡Mentirles! ¡A ellos no les dan caso! ¡Eres viejitos ya sabemos como es! ¡Miren una cosa! ¡Buenos tras los puentes! ¡Tienes que nos guarden! ¡Déjame, déjamelo, déjamelo! En la historia de Agua Fría, ¿hay alguien de Agua Fría aquí? ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo? Dígame usted, solamente dígame, algo de que Agua Fría se sienta orgulloso de este señor, dígame usted una cosa, una, en 12 años, estamos hablando en 12 años. ¿Qué hizo el alquino de la calle? Vaya a ver el alquino de la calle. Claro, el alquino de la calle. Oiga, ¿cuánto le están pagando por esto? Porque yo, para mí, la gente que me va a defender... Yo te invito a un mes. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al mes! 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 Yo les invito a unar la comunicación a Dovembra Barrera que debatamos para que vean lo que hizo y lo que no ha hecho. ¡Queremos a la Universidad! ¡Vamos al mes! ¡La Descurrera la Queremos! Queremos a la tesorera. ¡La tesorera! ¡La tesorera! Vaya tú. Él está hablando de la Guafrilla. Será lo único que ha hecho. Será lo único que ha hecho. Será lo único que ha hecho. ¡Mentira! ¿Qué ha hecho este maestro? Pozos, puentes. ¡Tol! Engañando el pueblo. Lo único que ha hecho él solo es en la Guafrilla. Por eso. ¡Enganando el pueblo! Enganando el pueblo. ¡Enganando el pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, pueblo!